En la reunión bicameral multipartidaria se quedó el tratamiento de la 073 y la 075 en la Cámara de Diputados y tienen que cumplirse los acuerdos, como todos sabemos el movimiento socialismo está acostumbrado a no cumplir los acuerdos espero que se cumplan los acuerdos, como bancada de CREM siempre hemos solicitado que se haga un juicio de responsabilidad contra los autos prorrogados y en ese sentido vamos a seguir insistiendo que la mejor manera de que estos señores se han jugado mediante un juicio de responsabilidad ¿Quién está incumpliendo este acuerdo? ¿Por qué no está avanzando tanto de eso? El movimiento socialismo está incumpliendo los acuerdos, en ese sentido tiene que ser tratada la 073 y la 075 en la Cámara de Diputados lo más pronto posible para que así vayan avanzando también los créditos que hay en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se reinicien las sesiones que hace dos meses que están estancadas Entre tanto no van a aprobar otros proyectos de ley, por ejemplo el gobierno está pidiendo ahora que se apruebe la ley de protección de niños Sí, por eso hay que avanzar en la 073 y 075 y también la ley de niños es muy importante esperamos que se consenso, se venga a tratar los dos proyectos y se trate también la ley de niños y niñas adolescentes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.